Y estoy sintiéndole a Dios Donde no te desdobrío Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón El amor que termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te desdobrío Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido Y así quedo sin ti Quiero morir Y por dentro Y qué será de mí Vivir en sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti? ¿Alguna vez sabrás? ¿Cuánto también? Si me ves llorar por ti Es el grupo referente Es el grupo referente Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Para evitar el dolor Para evitar el rincón El amor que termina Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te desobrigo Y estoy Buscando valor Para evitar el amor Para evitar el amor Para evitar el amor Y no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Me quiero morir Y por dentro Y qué será de mí Vivir en sufrimiento El sufrimiento, una vez sabrás No te amé, si me beso raro por ti El sufrimiento, una vez sabrás